Los 6 anillos de oro más impresionantes que debes tener. Quiero compartir mi experiencia con el anillo Mujer Kladag en oro fabricado en Irlanda. Desde que lo vi en la tienda, su diseño clásico y elegante me cautivó. Y ahora que lo tengo puesto, no podría estar más feliz. El detalle del corazón, las manos y la corona significa tanto para mí, y sé que está bien hecho porque ha sido fabricado en Irlanda. Es un anillo que puedo usar todos los días, pero que también es lo suficientemente especial para ocasiones más formales. Si estás buscando un anillo de alta calidad y significado, te recomiendo este. Compré los anillos apilables Casieca y estoy muy contenta con ellos. El conjunto de 4 anillos es perfecto para hacer una declaración de moda, especialmente por el diseño trenzado y croissant en oro de 18 quilates. Los anillos son ajustables y se pueden ordenar de forma diferente para una variedad de estilos. Me encanta cómo los anillos gruesos se ven en mi mano y cómo están hechos para durar. Los recomiendo altamente para cualquier amante de la joyería que quiera un conjunto de anillos de alta calidad y moda. Estoy totalmente enamorada de mi nuevo anillos Barovski Vitore. El diseño es elegante y sofisticado, con detalles en tono oro-rosa, y una piedra blanca brillante en el centro. Me encanta cómo se ve en mi mano y cómo complementa cualquier atuendo. La calidad es excepcional y estoy segura de que me durará por muchos años. Definitivamente, recomiendo este anillo a cualquier mujer que busque una joya impresionante y de alta calidad. No puedo esperar a agregar más piezas de Swarovski a mi colección. Hace poco adquirí la sortija de bandas mujer tricolor Miriam Oro 18 Kelvin, y no podría estar más feliz con mi compra. La calidad del material es impresionante, el oro 18 Kelvin brilla maravillosamente y me hace sentir elegante y sofisticada. Me encanta el diseño de las bandas, tres tonos diferentes que combinan perfectamente entre sí. Además, es un anillo muy versátil que puedo combinar con casi cualquier atuendo. Sin duda alguna, esta sortija ha pasado a ser uno de mis joyas favoritas en mi colección. Lo recomiendo totalmente. Este anillo de la marca Singular U es simplemente espectacular. El acabado bañado en oro de 18 kilotoneladas le da un toque de elegancia y sofisticación que no pasa desapercibido. Se nota la calidad del latón macizo utilizado en su construcción, lo que lo hace resistente y duradero. Además, el hecho de que sea hecho en España me da la confianza de que estamos hablando de una joya de calidad. Me encanta que tenga varias opciones de tallas, y acabados para que cada quien pueda escoger lo que más le guste. Lo recomiendo sin duda alguna. Estoy enamorada del anillo Pandora Rose con corazón brillante. El chapado en oro rosa de 14 kilates, y la plata hacen que este anillo sea duradero y resistente al desgaste diario. El corazón de zirconia cúbica es brillante y hermoso, lo que hace que el anillo sea perfecto para usar todos los días o para ocasiones especiales. La talla 52 se ajusta perfectamente a mi dedo, lo que lo hace muy cómodo de llevar. Este anillo es un clásico y sin duda se convertirá en una pieza que usaré durante muchos años. Lo recomiendo altamente a cualquier amante de la joyería. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.